¿A quién me estás llamando? A señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? ¡Señorita! No me contesto. No, no. Hay que intentar después. No. ¿Hay jugo de César? ¿Hay jugo de César? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Señorita? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué te dijo? ¿A quién me estás llamando? Señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? 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 Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. Dos. Gracias. Ya, dile gracias. Gracias. Gracias, señorita. Va. Tenga un buen día, dile. Tenga un buen día. Va, señorita. Dile. Gracias. Ya, ya está abrido. Gracias, señorita, dile. Ya, dile gracias, señorita. Gracias. Gracias, señorita. Tenga un buen día, dile. Tenga un buen día. Bye, señorita. Dile. Gracias. Gracias. Y a dile, bye, señorita. Guau. ¿Y cómo contesta? Estoy haciendo un video. ¿Cómo contestan, señorita? A ver. Aló. Con Rafaela. Ahí tú la llamabas, aló, señorita. Guau. Gracias, señorita. Gracias. ¿A quién está llamando? A señorita. ¿Señorita? Señorita. Señorita. Dile que traiga dos toallas. Toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? 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 Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. No. ¿A quién está llamando? A señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Toallas? ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? ¿Señorita? Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. Dos. ¿A quién está llamando? Señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? ¿Señorita? Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. Dos.